Yo tengo una amiga que pasa los días a solas Me dice que cuenta las horas sin desesperar Que acepta el espacio que ocupa sin pena ni gloria No quiere invadir territorios ni que pueda la historia cambiar Yo tengo una amiga que espera serena y ardiente Que esconde entre cuatro paredes su propio dolor Que cuida lo poco que tiene con uñas y dientes Que nadie se atreva a robarle un solo minuto de amor Yo tengo una amiga que escucha mis pasos Y sale corriendo con una sonrisa perdida en los labios Yo tengo una amiga que cuando la abrazo Se vuelve tan frágil como una paloma y acaba temblando Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga que piensa que nada ha cambiado Sabe que tanta distancia me ha puesto a pensar En la hora que noche tras noche la ha estado soñando Diciendo lo mismo que ella Y nada nos va a separar Yo tengo una amiga que escucha mis pasos Y sale corriendo con una sonrisa perdida en los labios Yo tengo una amiga que cuando la abrazo Se vuelve tan frágil como una paloma y acaba temblando Yo tengo una amiga Yo tengo una amiga que sigue mis pasos Es mi amiga preferida Bien importante en mi vida Yo tengo una amiga que sigue mis pasos Frágil como una paloma siempre termina Tendida en mis pasos Yo tengo una amiga que sigue mis pasos Eres mi amiga sincera Amiga que cuida lo de ella ¡Eres mi amiga! Amiga que cuida lo de ella Yo tengo una amiga que sigue mis pasos Noche tras noche te sueño y nada nos va a separar Yo tengo una amiga, amiga que sigue mis pasos Con una sonrisa esperé silencio a que llegue nuestro encuentro Tengo una amiga, que nunca a mí se quedó Tengo una amiga, si la llamo, oye, viene enseguida Tengo una amiga, ella esconde su propio amor Tengo una amiga, es un amor Amiga